¡Hola a todos chicos! Estamos aquí en un nuevo vídeo Y el día de hoy volvemos con Hackbusters, voy a darle ya Resumen que los tengo todos preparaditos Como siempre Volvemos con Hackbusters que hace unos días Que no los hubo y pues Como tengo que dejar vídeos preparados Pues... Pues ya también Lo incluyo ahí entre ellos ¡Oh! Vale, vamos a ver que tal Vamos a ver como va... Bueno, vamos a esperar A ver que pasa aquí y ahora Vamos a ver como va el suspect Bueno, oye Dos mochas con el AWP, una cegado No es nada fácil A ver como va Tostadora 603, vale ¿Qué hace? ¡Hala! Se ha caído la higa Se ha quedado ahí, ¿qué hace tío? ¿Por qué? ¿Por qué sabe que no lo tiene cerca? ¿Lo han visto por algo o algo? Igual lo ha escuchado su compañero No, porque su compañero está mirando a medio, tío A la bomba No tiene ni puta idea que está nadie El tío tirando armas ahí a lo loco Suspect, suspect, suspect Vale, y ahora Ahora te preparas Lo está escuchando Vale, sabe que se pira Vale, pero mirándolo a través de la pared también ¡Vaya aimlock, chaval! ¡Hasta que no se ha notado! Vale, este tío lleva mierda Ya está, ya está No es muy difícil No hay que ser un genio para darse cuenta Vaya Vale Le da igual medio O sea, no te pueden estar picando medio, ¿no? No, vale Ok No pasa nada Vale, mete un fuego ahí Está viendo a ver la situación Vale, tiene uno ahí A ver A ver qué ideas, crack Vale, prefire a uno Este tío va más cargado, chaval Que... Buah, yo qué sé Una mura A ver Ahora mismo estarán describiéndole A ver, no puedo leer el chat No Yo puedo escribirle Fucking cheater No puedo escribirle Vale, rusé a medio otra vez Justo cuando ya no hay nadie Vale, mira el de corta por si acaso Ahora pique al de corta perfecto Antes se ha vendido de corta Y sabe que tiene uno en corta Vale, sabe... Antes ha rusé al medio así porque sí Y ahora sabe que tiene uno ahí Hombre, no Pero es que esto es... Seguramente es un jugador profesional Y tiene un sexto sentido para eso No te jode Vale, lo está escuchando Ahora sí lo está escuchando Pero... Lo está escuchando el zoom Pero que vamos Que este tío lleva mierda Este tío lleva un... Wallhack y un aimbot Del carajo Vale, otra vez lleva WP A ver Ninguna ronda ha mirado medio, ¿vale? Ninguna puta ronda ha mirado medio Y ha ruséado medio Esta que hay un tío lo mira Para insimularlo Venga, hombre Este pago... Hasta arribita, chaval Vaya... Vaya nosco, chaval Momo mío Vale, el tostador hasta muerto Lo ha visto, lo ha visto El túnel ¿Qué hace? Uy, qué retraso Vale, ahora volverá a piquear medio Ya veréis Ah, no ¿Qué? Lo ha jugado Esto me rompe un poco mis... Me he quedado muy pillado Porque... Lo que está haciendo ahora No tiene nada de sentido Yo creo que está intentando Disimular algo O está haciéndose el gilipollas Mira, mira, mira Mira cómo se esconde ahora Vale, ahora lo está escuchando Pero antes... No sé, tío Yo creo que se está haciendo el gilipollas Para que... No le reporten Pero... Vamos Lleva toda la mierda 15-1-4 Va Vale La ronda anterior ha hecho lo mismo Y tenía unos medios O sea... Ya no puedo usar esa excusa Los está escuchando Bueno... Me ha matado El de medio que no dan una puta info Y los terrores empanadísimos Uno muerto El otro muerto Oscuro bajo queda Qué casualidad Que siempre se queda FK Hacia donde están Los enemigos O sea... Hacia donde puede verlos No sé Me hace mucha gracia, ¿no? O sea... No sé si es casualidad o algo Pero siempre Siempre que se queda FK Para escribir O para lo que sea Se queda En la dirección De... De donde está El enemigo que queda No sé, tío ¿Ves? Es como que se hace el inútil O sea... Está en lucheando B Y se queda... O sea... Está en lucheando B Tiene uno en punto de A Y otro en... Lucheando larga Y él se queda a disparar A la pared Lo típico que hace un subnormal De estos cargados Que le da el coeficiente intelectual Para... Espera que nos quiere decir algo Ojo... Tenemos un espíritu en la sala Creo que nos intenta decir algo ¿Qué hace? No sabe ni hacer dibujitos Ya sabe que no están ahí Porque ha mirado Y se va Ya veréis como va a tener cuidado en media Pues ha pasado muy... Ha pasado muy a lo yolo en verdad Vale Eh... Yo creo que sí que lleva Aimbot igual hack Lo demás no Es que... Era como muy... Era muy raro O sea, era... Jugaba muy raro Siempre que se quedaba FK Se quedaba FK En la dirección De donde estaban los enemigos Eh... Luego Casi siempre En todas las rondas Hacía el subnormal Pero... Siempre y cuando había peligro Tenía cuidado Y luego se pone a hacer el subnormal A disparar así Cuando venga va No, yo no me lo creo Yo no sé vosotros Pero yo no me lo creo Vale Eso es río El primer caso La primera demo Voy a esperar a que salga la siguiente Como si... Bueno Ya está aquí Voy a entrar en el servidor Voy a tenerlo todo preparado Y ahora cuando eso Pues volvemos Hasta ahora Uuuu... Bueno pues ya estamos aquí En la segunda demo Ya lo tengo todo preparadito Vamos a darle al resumen Y a ver Que Nos encontramos Puedo quitar la flechita Como siempre La voy a esconder Por aquí A ver si sabéis Donde la he escondido Ouuu... ¿Eh? Al final De... De... Casi la demo La enseño A ver donde está Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Eh... Bueno Volvemos a Dus 2 No sé por qué No me extraña Este mapa Bueno Es como Un imán Para... Para la gente Extraña Y sospechosa Yo por eso No me gusta Una puta mierda Este mapa Creo que lo cogí Mucho asco Porque Creo que ahora menos ¿Vale? Pero Hace Uno Un año y medio O así O dos Este mapa Era El puto nido De los chetos Ah Tú entrabas En el... En la... En Dus 2 Te buscabas A dar una partida Aceptabas Y en la pantalla De carga Yo creo que te metían Los chetos Y todo Te incluían los chetos En el propio juego Porque era inhumano Vale De momento No sé por qué Me han puesto Esta puta mierda Porque no ha hecho nada Sacaba el FK Pero bueno Pero bueno Vamos a ver ¿Qué hace? Emu Se llama Emu ¿Qué nombre es? Emu Es la primera vez Que lo veo En plan Para un Overwatch Es muy raro En verdad Emu Ojo Vemos a Emu Ok Emu Sigue tradeando En medio Toma Toma por culo Emu Vale Ha matado al Serpy ¡No! Que le joden Seguro que es igual de malo Vale De momento No estoy viendo nada De hecho Me estoy un poco Hasta aburriendo Entre el calentamiento Ese que ni se ha movido Y esto que Bueno Está jugando muy safe Ni le ha tocado Casi Quizás le ha metido 15 en uno O algo En sustos Vale Suspect contra dos A la hora de disparar Hemos visto que Vale Lo está escuchando Que lo van a emullar Uy Que lamentable Igual le ha hecho el lío Está muy bien escondido Y no se lo espera Si se queda agachado No se lo espera el otro Pero aún así Creo que lleva Wallhack Porque si os dais cuenta Estaba agachado Y justo cuando Ha avanzado el CT Hacia la esquina Que es donde Pensaba que estaba Ha asomado Por el Se ha dado la vuelta Por el lado De la caja Y le ha Y le ha matado O sea Eso ha sido bastante Extrañito Pero bueno No voy a Juzgarle ya O sea Si voy a juzgarle Pero no voy a ¿Cómo se diría? No lo sé Vamos Que no le voy a A eso No me sale Da igual Que no le voy a reportar ya O sea Eso Yo que sé No Me sale la palabra ahora mismo Dejadme paz Coño Vale A ver Tiene una K Y tirada Y tiene a Tucán En punto Tucán Como le pegué Con la napia Ojo Bueno Pumo Adiós Vaya hostia Que lo ha llevado Bueno Le han metido La forzada Y estos No le van a meter La forzadora Ni de coña ¿Quién está? El número uno El flamenco El flamenco Lleva una fama Ni de coña Entran en B Bueno Igual sí Porque lo está vendiendo Un poco Desde coche Medio Número dos Ciclón A ciclón Se lo pueden comer Está Tucán Desde lejos Con la M4 Vale Están ya apoyando El DCT Vamos Ciclón Se lo iban a comer Y el flamenco Tampoco ha durado mucho La verdad Vale Acaba de Lleva a Wallhack Ya Confirme Estáis viendo Os estáis fijando Como le seguía ¿No? Mientras plantaba Como le seguía Por la pared Este tío lleva mierda El primer humo Que ha tirado O sea El primer disparo Al humo Ha acertado Perfectamente Y Y luego el segundo Ha sido pura coña Sí Pero Luego ha ido mirando Todo el rato Donde estaba Y mientras plantaba Ha ido girando Así el ratoncito Un poquito Para ver Donde estaba Ya no Este pago Lleva a Wallhack Aimbot No creo Wallhack Yo digo Que sí Vale Tiene Dos en short Ahora ya Solo tiene uno Se han tirado Vale Iba con la M4 Hasta que se han tirado Vale En cuanto se han tirado Ha cogido el cuchillo Y ha empezado A rushear Casualidad Bueno Yo no lo creo Pero bueno Cada uno Cada uno piensa Lo que piensa A ver A mí este tío Lleva a Wallhack Que por cierto Últimamente Estáis muy de acuerdo Conmigo Y eso Me congratula Adiós ¿Quién ha dado a quién? A son ahí Un tiraco Que flipa Vale Molo a punto Es muy típico Pero mira Que casualidad Que estaba siguiendo Al terror Al CT Perdón Lo estaba siguiendo Perfectamente Y ahora vamos a ver Sus dotes Con el AWP Bueno Pues no ha usado Mucho sus dotes A través de la pared Para el AWP Hostia Este dicho Que llevaba Aimlock O era lo anterior Es que como las dos Son en dust Ay la puta madre Os juro que me acabo De quedar Roto ¿Cuál he dicho Que llevaba Puto Rendo Tío ¿Ha sido esto O ha sido lo anterior? Ha sido lo anterior Ha sido lo anterior Vamos a dejarlo En casi lo anterior Si porque este Mucho disparo a la cabeza No ha No ha hecho Vale El otro día Así como anécdota Es que sabía Que tenía uno en corte Esas cosas Son las que te delatan O sea Tienes uno en corte Y te Sabes que tienes Uno en medio También Pero O sea No No deberías de saber Creo Vaya Estaba un poco Emparrado Pero vamos No deberías de saber Que tienes uno en corta Y el de medio Si que sabes Que debería de estar Recula Te pones a cubierto Mira Nade a Nade y fuego A coche Cuando nunca lo ha tirado Y no han visto A este tío entrar Y no va a dejar de mirar Porque ese humo Este tío lleva Lleva wallhack mínimo Pero descarado Pero descarado Yo no No me le Eh Una cosa Que me pasó El otro día Uy Que reflejo más bonito Del teléfono No A ver Joder ¿Para qué? Ah Seré gilipollas No sé Para qué me pongo A hacer El otro día Estaba jugando En la smurf Un Un overpass Y Bueno Me llamaron Varias veces Cheto A lo largo De ese día En las partidas Pero eso No es lo que importa La cosa Es Que Muchas veces He dicho Que Eh Nunca me he basado A 100% En ello Pero si que me ha ayudado En plan A sospechar más En plan Los disparos A la cabeza Yo defendía Que En una ronda 13 14 Tener un porcentaje De disparos A la cabeza De 80 90 Es muchísimo O sea Es una bestialidad Pero es que Me di cuenta De que El porcentaje De disparos A la cabeza Es Eh Solo cuando matas O sea Si tú matas A dos Y empiezas a disparar A todos O sea Tú empiezas a disparar A todos En el pecho Los dejas a uno de vida Y luego le metes Un tiro en la cabeza Tu porcentaje De disparos A la cabeza Va a ser Positivo O sea Va a aumentar Porque le has matado De tiro a la cabeza Entonces La partida Que yo estaba jugando Pegaba muchos tiros En el cuerpo Y fallaba muchos tiros Pero luego Acababa matando A la cabeza Entonces En la ronda 14 O O en la 16 Íbamos estompeando Si que es cierto Pero he llevado Un porcentaje De tiros de la cabeza De De 92 O Creo que me bajó Un poco más De 88 De 89 Porque me puse La WP Pero Era eso O sea Creo que tengo que dejar Un poco de mirar eso Porque Bueno Yo no llevo 800 Obviamente O si No lo sé No De momento Creo que no Y Y Claro Tenía un porcentaje Muy alto Y muchas veces Eso me ha ayudado A A A ver Y claro Yo pensaba que Funcionaba distinto Pero no No funciona así Funciona en base A La muerte Muerte Si tú le disparas En el pecho Y le rematas En la cabeza Te cuentan Positivamente A disparo en la cabeza Si lo matas En el pecho Solo Te baja El porcentaje Pero bueno Eso aparte Precisión Yo creo que no Wallhack Creo que sí Y las demás Creo que no En el veredicto Esto ha sido Todo el día de hoy Espero que estéis De acuerdo en ambos Yo creo que Bueno No han sido peonzas Y no han sido Bueno Personas que han ido mirando A través de la pared El primero un poco Pero el segundo Bueno Segundo hacía cosas Un poco extrañas también Así que Nada Espero que os haya gustado Espero que Estéis de acuerdo conmigo Ya sabéis Como siempre Ponedlo En los comentarios Que os ha parecido Y Si Vuestra opinión Acerca del Veredicto Y poco más Espero que os haya gustado Nos vemos En unos cuantos días Que será Cuando vuelva Y nada Adiós 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 Adiós